¡Continuamos con DC4! Y bueno, ya 3 a 0, ya tenemos la clasificación hecha, pero ¿cómo van a hacer para que el grupo no se, como se dice aquí, no se relaje? Sí, mira, esa es la pregunta más interesante y ese es el punto medular en esta eliminatoria, sacas una ventaja y dices, bueno, ya está, y no, hay que ser conscientes a los jugadores y al grupo de que así como nosotros pudimos meter 3, el rival es ahora local y ahora las condiciones son adversas, son diferentes. El rival aquí somos nosotros porque tenemos que hacer conciencia del jugador, de que resolvimos la mitad, que estábamos obligados por ser locales, tenemos el hándicap en contra del empate, la posición en la tabla, los goles, entonces hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y hacérselas ver al jugador. A mí me tocó vivir muchas experiencias de finales y de liguillas con mi etapa de jugador y la experiencia me dice que hay que ser consciente al jugador de que si quieres llegar a la final y si quieres, no puedes pensar primero en la final, hay que pensar en no relajarnos en este partido y sacarlo adelante. Entonces yo creo que hacer conciencia con el jugador es lo que nos corresponde ahora. Profe, Larria, en cuanto también dos jugadores salen lesionados de su once inicial el día de ayer, tanto Gerber Sosa como Alex Mendoza, Gerber que venía en un proceso de recuperación, ¿cómo van a tratar eso, sobre todo modificar esas piezas? Bueno, gracias a Dios tenemos una plantilla extensa, todos los jóvenes, todos los muchachos de la plantilla trabajan muy bien, el único lesionado que tenemos ahora mismo es Tamaca, el grupo, los futbolistas están dispuestos a entrar, deseando esa oportunidad, nosotros somos un cuerpo técnico que dependiendo también del rival, de las características del juego, las características de la cancha, las características climatológicas, pues en base a todo eso se prepara una plantilla, se prepara un partido, se trabaja en base a eso y no solo tenemos un grupo extenso, cualquiera puede ocupar esas plazas. Profe Sánchez, usted comentaba fuera de cámaras de que los jugadores le habían dicho, espera que lleguemos a la Ligua y vas a ver una cara completamente diferente de Santa Tecla, pero esto no solo tiene que ver con algo anímico, sino que también con un trabajo, y es un trabajo que queramos o no, se le debe a usted, porque usted toma las riendas del equipo y se ve una cara diferente, logra en la clasificación y por supuesto ahora ese primer triunfo. ¿Qué es lo que más ha trabajado o lo que más reforzó del Santa Tecla que usted encontró cuando llegó? Mira, yo desde que llegué fui muy claro con ellos que a mí me gustaba un equipo con mucha intensidad para recuperar la pelota, que podían fallar y se los digo casi todos los días, no me molesta que tires un pase y la pierdas, hay que ir a recuperarla inmediatamente, hay que cuidar la pelota, tener mucha decisión, el rival no puede querer ganar más que nosotros, no podemos negociar el esfuerzo, no podemos negociar esa hambre por conseguir cosas y eso aunado junto con el trabajo que hemos hecho con el profe Pablo, la preparación física, potenciar las cualidades de todos, reforzarlos en lo positivo, que ellos crean que sí somos un muy buen equipo, que si jugamos a tope es difícil que nos ganen, que si nos relajamos nos puede ganar cualquiera también, entonces esa ha sido una de mis labores, tratar de potenciar todo lo positivo de ellos y hacerlos conscientes de que desde mi punto de vista puedes trascender en todo lo que intentes, yo vine a una liga que nunca había estado aquí, no conocía mucho, pero mi intención es trascender y que este equipo trascienda y que vayamos a Conca Champions y que sea el equipo que salga del país a representar al fútbol salvadoreño, entonces ellos han ido entendiendo y compartiendo un poquito esa idea que traemos nosotros y yo creo que ellos lo están poniendo en práctica también. Marco, ¿cómo te imaginas el partido del próximo domingo? Va a ser totalmente distinto. Totalmente distinto, te lo he dicho, pues ya sabemos toda la climatología, como es en Santa Rosa de Lima, Cancha Pequeña, Pasto Alto, van a salir evidentemente con todo a por nosotros y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para contrarrestar eso, va a ser un partido difícil, es cierto, pero bueno, nosotros vamos a presentar nuestras armas también. Represento. No se la puedo decir, no se la podemos decir. Ganar. Nosotros salimos a ganar, nosotros salimos a pasar la eliminatoria, vamos a ir con la intención firme de pasar esta eliminatoria. Sí, porque hay que tener en cuenta, perdóname Diana, solo para terminar la pregunta, hay que tener en cuenta, sabes que también el hecho de que no te puedes hacer o dejar o que te expulsen a un jugador. Claro. Y digo esto porque me imagino también, y ustedes, y tú lo sabes bien, en esas instancias a veces, allá vas de visita y te van a querer, la provocación también hay que trabajar con todo, hay que tener todo en cuenta, ¿no? Sí, 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 ese aspecto mental de concentración y de atención es algo en lo que hemos trabajado constantemente, porque yo encuentro, no solamente a nuestro equipo, encuentro jugadores que de repente innecesariamente cometen distracciones, errores, tú ves muchos goles donde está distraído y se le anticipa, entonces sí hemos hecho hincapié en ese factor, y creo que el tema de la concentración y de la atención es fundamental para que nosotros pasemos la eliminatoria del domingo. Profe Sánchez, y eso llevas un partido de respuesta, podemos mencionarlo de esa forma, tanto para Limeño como para ustedes como Santa Tecla, pero con esa experiencia que usted ha tenido como jugador, también ahora que tiene la oportunidad de cerrar allá en Municipal Limeño, el pase, ¿cómo tiene que prepararse en cuanto a técnica, en cuanto a parado también ofensivo? Muchos decimos que se puede ir a cerrar debido al resultado, pero me imagino que no es la tónica de sus equipos. No, yo tengo un equipo rápido, tengo un equipo que desdobla muy bien, si te fijas el último gol es una salida rápida, donde tenemos al último tres, creo que contra dos o cuatro contra dos, terminamos, Lizama ha metido goles en salida rápida, Paz ha metido goles en salida rápida, entonces yo voy a tratar de potenciar esas cualidades que tengo y tratar de aplicarlas al juego que se me presente el domingo. Profe, cuando me contestó la última pregunta me quedé con algo que me llamó poderosamente la atención y tal vez me adelanto un poco, pero independientemente si Santa Tecla clasifica, llega a la final, gana o no lo hace, usted mencionaba, queremos que este equipo represente al Salvador fuera y que el vaga bien, hablamos de que hay un plan de continuidad con usted al mando de Santa Tecla independientemente de lo que suceda con el equipo. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría con el equipo, yo creo que tenemos que terminar el torneo, sentarnos, plantear cosas que ya están, cosas que en estos meses hemos visto y aprendido, tanto proyección de jugadores como el plantel, el equipo, o sea, hay muchas cosas que hay que esperar a que termine el torneo y pues que siempre, como yo lo he mencionado, siempre que el equipo sea el beneficiado, que lo mejor para el equipo sea lo que se haga, entonces pues puede ser, vamos a esperar. Profe, Larriba, con ese proceso de convicción que tiene el profe Sánchez, ¿se venden al final? Yo me veo el domingo jugando a los Santa Rosa. No, pero hay una corazón a veces, profe, sí, tengo el plantel suficiente para estar. No, 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 plantel por supuesto. O te lo está aquí con nosotros. Yo confío en los jugadores que tenemos, los 24, hay incluso Tamaca, 25, aunque esté lesionado, pero confío en ellos porque creo que es el mejor plantel actual que hay en la Liga salvadoreña, pero nosotros, porque voy a muerte con mis futbolistas, pero el domingo, yo me veo el domingo en Santa Rosa de Lima. ¿Qué le puedo decir? Tampoco puedo decir celebrando, disputando un partido muy difícil, porque hay que respetar mucho al club limeño. Yo puedo hacer un paréntesis, alejarme un poquitito, puedo aprovechar ya que están aquí. A ver, Necaxa, Monterrey, América, Morelia. Sí, 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 claro. Para mí... Voy a aprovechar, ¿no? Voy a aprovechar porque... Yo conozco perfectamente a Memo Vázquez, a Mohamed Vázquez. Por eso te pregunto. Compañero, a medio de la América y así, pienso que Monterrey está en la final y la otra eliminatoria, no tengo ninguna duda que la América está en la final. Sí. Sí, claro. El corazón. Tú lo estás diciendo por corazón. Sí, porque he visto a trabajar a Miguel y conozco la institución y todo, y ninguna duda que América está en la final. Señora, qué placer tenerlos acá. Que no sea la primera ni la última. Un verdadero gusto, Marco. Un verdadero Marco también. Marco Antonio se llama. Marco Antonio. Así que están invitados para la próxima. Gracias. A ver si antes de la final. Claro que sí. Ojalá. Si se da aquí. Aquí estamos. Sí, claro, digan que sí. Si se da aquí, estamos otra vez. Pues también podemos venir. Claro que sí. Bueno, hacemos una pausa. Gracias. Ya volvemos.